Me llamo Beatriz Arhueso y estamos en su silla Valderredible, un pequeñito pueblo al sur de Cantabria. Gestiono una ganadería en extensivo y económico y trabajo por mantener un medio rural vivo. Ahora quiero diversificar mostrando al público una casa, la pastiza, que cuenta las tradiciones a la agricultura y a la ganadería en su evolución, en su día a día. Es una casa generacional en la que las primeras familias se vieron cómo en ella vivían con una ganadería de subsistencia, luego pasó a ser una ganadería de autoabastecimiento y ahora la tengo yo como una ganadería en extensivo y ecológico. Y fui la primera ganadera en ecológico en tenerlo en Valderredible y en Cantabria. Trabajo con digitalización porque tengo una página web, Facebook, Instagram, La Pastiza, Casa La Pastiza. Y en ella muestro un poco la evolución de mi día a día, cómo trabajo con mi ganado y cómo muestro la casa, su interior, su exterior. Cada día muestro para que vea la gente que sí que es importante mantener un ganado libre, con pastos libres y en el monte y con nuestros perros. Es importante la digitalización para nosotros, para los ganaderos y para los que ofertan un turismo activo, un turismo rural para hacernos ver, para darnos visibilidad a nosotros porque si no yo creo que no podríamos llegar a que el público supiera que estamos aquí. Yo tenía de referente a mi amiga Conchi, que fue con la que empecé en los cursos de ganadería y con ella fui la que me empujó también mucho a ser la primera en las primeras en ecológico, a empezar un poco fuerte más allá de tener una ganadería en extensivo. Es la primera vez que estoy en un programa de mentorización y mi compañera que es Beatriz Tina Alpacas y está muy bien la relación que tenemos con ella porque al final es como con Conchi, estamos cogiendo una amistad más allá del programa y ella ha estado aquí en La Pastiza y le ha enseñado cómo es mi día a día, cómo es la ganadería, cómo es la casa museo. Yo estoy en el Grupo de Acción Local Campo Los Valles, que es el que está en mi comarca y bueno, estoy también muy a gusto con ellos porque ofrecen cursos y charlas sobre el kit digital, internet básica o para abrir una web. ¿Consejo? Pues que hay que insistir mucho, hay que ser constante con los libros, constante con el manejo del ganado, con el bienestar animal, hay que seguir adelante, para adelante siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!